Acá tenemos un cedrillo hermoso, ejemplar, que se encuentra en flor. Está muy mal. Para nosotros, para los... ¿Ves? La es la más grande. No. ¿Os vas a escuchar más? Sí. Víjelo, ve. Es grande. Sí, ve. Me gustaría que agarráramos a chica que estaba allá. No nos va a tocar la grande.